El gobierno del estado anuncia la entrega de nuevo equipamiento a las fuerzas estatales en yucatán esto en el marco del 106 aniversario de la creación del ejército nacional mexicano el gobernador de yucatán mauricio vila trascendió que será equipo de armamento uniformes y parque vehicular nuevo que se entregarán en los próximos meses en el gobierno del estado estamos impulsando acciones para fortalecer nuestros niveles de seguridad de manera concreta estamos dotando de nuevo equipamiento entre los que destacan armamento y sistemas de comunicación así como parque vehicular que se entregará en los próximos meses 350 nuevas patrullas para la secretaría de seguridad pública para apoyar sus tareas de vigilancia y también autorizamos la creación de 300 nuevas plazas para incorporar nuevos elementos policiales por su parte el titular del ejecutivo recordó la ciudadanía yucateca que cuentan con el apoyo de las fuerzas armadas para salvaguardar la paz y tranquilidad que se respira en el estado en este panorama nuestra apuesta es por la seguridad la paz y la armonía y para ello sabemos que contamos con el ejército mexicano así como el ejército mexicano también cuenta con yucatán reportó para el clínico de televisión el cáncer eclipsé televisión digital